No, no es una broma Buenas, hoy soy yo, soy Demon y este es un libro sobre vídeos O era al revés Y lo que acabáis de ver son los paquetes que he estado recibiendo estos últimos días La verdad es que hay bastantes cosas Algunas novedades, algunas no Algún paquetito especial con sorpresas Así que tengo muchas ganas de enseñaros Algunas cosas sé lo que son seguramente O sea, creo Y otras no tengo ni idea Así que pues estoy muy emocionado de compartir Este momento con todos vosotres Y pues nada nena, que dentro intro Bueno, vamos a ir por supuesto Como podéis ir en todas las redes sociales En Instagram y web, yo soy Demon.com Y bueno, en todos lados Twitter, TikTok, ¿vale? En todos lados soy yo, soy Diamond Y pues nada, yo os voy contando cositas Como cositas que se acercan, cositas que se vienen Porque queda muy, muy poco tiempo Para que el que hasta ahora ha conocido como Hashtag Proyecto y del lo que es mi nueva novela Pues llegue a vuestras manos Queda menos de lo que parece Ya estamos a full Toda la maquinaria está en marcha Para que lleve ese día Que va a ser prontito Y ya os empezaré a contar cositas Así que tenéis que estar muy atentes A mis redes sociales Porque pues eso Pronto ya se vienen novedades Ay mami, que se viene nuevo Y es que no os podéis creer Esto, sabéis en plan No sé mis vecinos lo que tienen que pensar real En plan, está todo el día sonando el timbre Y algunos libros Tengo pendientes de enseñaros Pero de todas formas Lo que os digo Si me seguís en Instagram o en TikTok Os voy a ir enseñando casi día a día Pues lo que voy recibiendo Y contándoos pues las novedades Pero esto se me ha juntado En un transcurso de 24 horas prácticamente Entonces he dicho Mira voy a aprovechar Y en vez de hacer 27 stories O 27 reels Pues aquí lo tenéis todo junto Y voy a empezar en orden descendente Voy a empezar con este Que me ha llegado hace un ratito Y que no tengo idea de lo que es ¿Vale? Por supuesto para este unboxing Necesitamos una Mickey Romienta Lo que vienen siendo unas tijeritas Voy a ello Y ya os prometo Que así que voy a volver Con más gasolina al canal ¿Vale? Porque ya lo he hecho de menos Y tal Ya empieza a venir el frío Aunque no lo parezca Y grabar con calor aquí Yo me muero Bueno pues empiezo Con este paquete Que viene de Parte de Tengo en Random House Pro Editorial Concretamente de Salamandra Pensaba que Vendría de otro sello Y pensaba yo Que iba a ser otro libro De una tal Adriana Criado Que publica ya Pobre Diabla Pero no Parece que esto es Otra cosa Que no sé qué es A ver Uy Vale Esto es como la nota de prensa Y aquí el cómic Porque es un cómic Que estoy chillando Con la portada Porque es Eh Hola O sea Fijaos bien Youtube no me censures Gracias X en las nubes De Beñato Leao Ay Yo creo que sé Esto creo que lo he visto yo Por algún lado Una historia De un chico Bueno de varios Bueno es un grupo amigos Pues la historia de X Y su romance Que va surgiendo Está absolutamente A todo color Y veo que parece Que tiene cositas Un poco más de 18 Puede ser ¿No? Todo penes Todo penes Tiene cositas interesantes Bueno yo creo que esta va a ser Mi próxima lectura Porque a mi me pones Unos maricones Y ya Pues me gusta Y ojo con eso Que el otro día subí Un reel Hablando del nuevo libro De David Olivas Y dije que era una historia De maricones Instagram me mandó Una notificación De que me había saltado De las normas comunitarias Y que me iba a borrar El Instagram Girl Anyways Voy a seguir con este pedazo De paquete Que spoiler Me imaginaba lo que podía ser Pero la verdad es que Lo pone aquí Pero bueno Vosotros no lo sabéis Así que Lo voy a abrir Para que lo veáis Me hace mucha ilusión Porque Aquí está este Y hay algún otro Que son unos libros Muy famosos Que me habéis recomendado mucho Que todo el mundo Literalmente Todo el mundo ha leído Que todo el mundo habla de ellos Y que yo No había leído O sea En absoluto No los tenía No me los había mandado Nada Y que de repente El otro día me dio la neura Y dije Oye yo ¿Por qué no he leído este libro? Pues bueno Entonces Pues La editorial Muy majamente Me ha enviado esto Que yo pensaba Que ya no existía Y que era Ultra limitado Así que Me muero Hello Ellie Hazelwood Esta es la caja que hicieron Para envío de Influencers y prescriptores De la teoría del amor Que es una caja en forma de corazón Esto no se tira Esto se mantiene Como un tesoro No sé por qué abre Ah vale Por aquí Esto tiene un plazito O sea Real no tengo ningún libro De esta autora Ni los he leído O sea Nada Y la señora ya va por su Noveno libro O yo que sé Lleva un montón Es que No sé por qué No los tenía Ay Por favor Como se abre esto Mirad Bueno Duda Esto es precioso Duda para empezar ¿Me podré comer las galletas? Arroba Contraluz Barra Naya Respondan O están que educadas Porque usted ya tiene un tiempo Madre mía Esto A ver Tiene muchas cosas Esto es un clips Clips en forma de corazón Que me muero Que bonito Esto que son Estos son imanes En plan marca páginas Con la portada De los tres libros Y Ah no La teoría es el tercero Entonces me puedo comer las galletas No están caducadas Y este es el libro Que la verdad Tampoco le había echado yo mucho el ojo Ni la librería Ni nada La teoría del amor De Lee H. Selwood Es el tercero Pero no es una saga Son independientes Confirmen en comentarios Preciosa la edición Oye Con su letrita Así grandecita Y todo Me han dicho que este es el mejor De todos los que tiene la señora La verdad es preciosa la edición A ver si puedo cerrar esto Oye Pues muchas gracias Por enviarme la cajita Sigo con esto Que también pone por fuera Que es una caja Vale Esto es una nueva editorial Que ha salido ahora Que publica Fantasía Que bueno pues Ha empezado así con fuerza Y pues me querían mandar Su primera novela En Bueno en cajita Con algún regalito Así que vamos a ver Que tal Aquí está Se busca asistente Buen sueldo Excelentes beneficios Un jefe de miedo Inscríbete aquí Si no me equivoco Esto es una novela De Fantasí Donde Un villano El libro se llama Asistente de villano O algo así Y es como que La asistente de un villano Se enamora del villano Una móvil así Bueno Creo eh Que es lo que he leído Vamos a abrir la cajita En efecto Oye No me puedo creer esto Que la abres Y sale la rana Así en 3D Estoy en Puro shock Invale tu estantería El 10 El 5 de octubre 2023 O sea que ya está a la venta Esto como se abre Uy 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 Que esto es como una caja doble Pero esto es Sacurradísimo Vale El papel Y aquí está el libro Asistente del villano De Hannah Nicole Mayer Pues esto Que la asistente de villano Se quiere triscar al villano Y toda esa movida Oye pues muy bonita la edición Mirad Con su inicio de capítulos así El libro tiene un acabado Súper bonito El hecho de la rana esta Que salía ahí Viene aquí Que pone ayuda O sea Mi mío Oye pues tiene muy buena pinta Muy bonita Mucha no sé Muy bonito Muy bonito Muchas ganas de villano Me parece una sinosis muy interesante Mira mejor Voy a continuar ahora Por esta caja gigante Vale Porque es la que más espacio me ocupa Y luego sigo con estos otros dos paquetes Pero es que esta Es la más grande Me tiene súper en vilo Y dirás ¿Por qué? Pues porque Pese a ser la caja más grande Pesa menos Que cualquiera De estos otros envíos O sea Creo que esto pesa incluso más So like ¿Qué hay dentro de la caja? ¿No? What's in the box? Pues vamos a abrir Y además pone Muy frágil Tengo nervios Esto me lo manda la editorial Hidra Entonces Muchos nervios Ya sabéis que me mandan las novedades Y todas Son maravillosas Y ahora lo haremos A ver qué sucede aquí Ay de verdad Yo es que Soy muy torpe a veces para las cosas Venga vamos A ver The fuck Es una casita Es como una caja Como una casa Y una llave Esto es una llave Algunos secretos deberían permanecer ocultos para siempre Descubrirlos o no Depende de ti A ver para sacar esto Bueno Voy a sacar esto Esto es una pasada O sea Estoy flipando Pero flipando Mirad qué preciosidad Flipo Y esto que ya se me estaba abriendo Así que voy a abrirlo Y en efecto dentro viene el libro Viene con esto también Que A ver a ver A ver Viene con Esto que estoy entendiendo Que es para Hacerme avalorios ¿Verdad? Porque viene como con los enganches Y todo Como para hacerme Un collar Algo No sé Y aquí viene El libro Pero es que viene envuelto Como con Como si fuera tela de araña En fin Voy a abrirlo Qué preciosidad Por Dios Y esto es precioso El libro es La casa de los sueños De Roshani Choksi Me suena el nombre de la autora Ah claro Es la autora De la trilogía Lobos de oro Que la tengo por ahí La portada es preciosa No os lo podéis ni imaginar Encima en tapadura Perdón Amazing Parece un libro de fantasía Pero como con un poco No voy a decir urban fantasy Porque creo que es como de época No estoy seguro Pero bueno Mundo real Con la mezcla de la fantasía Y La portada es espectacular Es que no 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 sois conscientes De lo preciosa Que es los detalles Que tiene la ilustración Es que es una barbaridad Bueno Una persona que va a una casa Y en esa casa Hay habitaciones Con cosas que pasan Y fantasía Y los sueños Y decidir entre quedarte En el mundo real O en el de los sueños O sea que Bueno Creo que nos habla un poco También de la pérdida O algo así Tiene muy buena pinta O sea La presentación es espectacular Y pues Gracias por este envío tan bonito Y nada A ver si me hago algún accesorio Sigo con este libro Sé que viene de la editorial Anaya Pero no sé De qué se trata Así que voy a abrir ¡Ah! Que ganas tenía de Tener este libro Es Mi compañero de piso Es un vampiro Ni nada Con ese título Tú no me puedes decir Que no lo quieres leer De inmediato Es una romcom O sea Es una romcom X O sea Es una comedia romántica De toda la vida Pero aunque resulta que Me tengo la natitud Compañera de piso Es un vampiro Esto es muy Miriam M.L. Hardy O sea muy Ya sabemos O sea El mamarracheo Que tú quieres Perdona Click La autora es Jenna Levin Lo publica contra luz Del grupo Anaya Y sí Esa Digo La sinopsis Para ver algún detalle Pero no Básicamente es que Es una romcom Donde pues se enamoran Es un Son Blumings Y pues unos vampiros O sea es que me parece Como esa mezcla de mundos De cosas que no pegarían De normal Mezclarlas Y con ese toque mamarracho Y la portada maravillosa Bueno Es que esto luce También Próxima lectura Y tiene pues como 400 paginitas Es que esto luce Esto luce Mi próxima obsesión Sigo con esta caja De por aquí Que ya Ahora sí Que sí Creo que sé Lo que tiene Porque pues Me falta ¿No? De este unboxing De lo que os he dicho Al principio Amor Soy muy burro Yo para estas cosas Sí En efecto Ay es que viene Con plástico Pues son Los otros dos libros De la nena De la Ely Hazelwood Que estos son Pues los dos primeros Que saco La hipótesis del amor El primero Y la química Del amor Me han dicho que este O sea Que el mejor es la teoría Luego este es el mejor Y luego este Lo que pasa es que esta señora Se sigue publicando más Van a sacar ahora Otro que como de ajedrez Creo que hay otro Como de relatos De este rollo Ha anunciado otro libro Que bueno En fin Que está la señora Sembrada La verdad que son libros Bastante gorditos O sea O sea Me los imaginaba Un poquillo más Finito Pero no son libros De sus 500 paginitas Ya sé Que esto tiene Pues Que es spicy Que tiene sus escenas No demasiadas Pero sé que tiene Y que Bueno Pues tienen ahí Estos son científicos Estos son Son todos científicos Bueno no lo sé Comentad Déjame comentaros El universo Eli Heisselwood Que voy a entrar yo ahora Aunque entre tarde Pero comentadme Así que nada Este sería el Botín de este vídeo La verdad es que está Miradlo Súper bonito Súper colorido Me gusta mucho Muchas gracias a las editoriales Por enviarme estos libros Y ahora tengo que buscar El libro con las atenderías Que es algo complicado Que por cierto He cambiado alguna cosa De mi despacho Pero todavía está en proceso Ya cuando entremos más En época de invierno Que no haga este calor infernal todavía Pues os hago un tour En condiciones Que lo tengo pendiente Que llevo dos años Y medio ya Viviendo en esta casa Y no os he enseñado bien El despacho Pero bueno Espero que os haya gustado mucho Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Un super unboxing Con un montón de libros Muy ricos Espero vuestros comentarios Para convencerme De cuál leer primero Aunque creo que ya lo tengo decidido Nos vemos como siempre En mis redes sociales Todos los días Y en el canal Pues venga que sí Que ya estoy de vuelta Chao